Música Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, ha clausurado la jornada del CES titulada La situación sociolaboral de las personas de 45 a 64 años, donde ha garantizado que el nuevo Plan de Estímulo al Empleo dará prioridad a este colectivo de mayores de 45 años. Queremos y debemos formalizar este nuevo plan antes de que finalice el presente mes de diciembre. Y para ello, siguiendo lo que es, creo, voluntad de todos, volverán a crecer los recursos puramente propios, autónomos, vinculados a las políticas activas de empleo, hasta alcanzar los 110 millones de euros de créditos propios. Lo que pone de relieve la prioridad e importancia que se le asigna desde el Gobierno autonómico. El director general del Medio Natural ha dado a conocer, junto a representantes del proyecto, el estudio genético del oso pardo en la cordillera Cantábrica, que determina que la subpoblación oriental de la especie mejora su salud genética. José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, ha firmado con el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Miguel Ángel García Nieto, el Estatuto de los Miembros de las Entidades Locales, conocido como el Estatuto del Concejal. Fundamentalmente lo que habla es de incrementar la transparencia, incrementar la participación, facilitar el trabajo del concejal. Es decir, no solo se trata de los deberes que tiene que cumplir en cuanto a transparencia, sino también de facilitarle el trabajo, sea el municipio pequeño, grande o mediano. La Junta crea una comisión delegada con carácter temporal para coordinar las medidas que se lleven a cabo con el objetivo de paliar los daños generados tras la destrucción de la factoría de Campofrío en Burgos. La comisión la presidirá la consejera de Agricultura y Ganadería y contarán también esta comisión con los consejeros de Hacienda, la consejera de Hacienda, el consejero de Economía y Empleo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente y el consejero de Sanidad. Comisión que quedaba formalmente constituida al día siguiente de su aprobación y en la que se ha informado de las directrices para la agilización de permisos, autorizaciones para la reconstrucción y puesta en funcionamiento de la factoría, así como las ayudas para completar las rentas de los trabajadores. La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, y el presidente y consejero delegado de Fertiberia, Francisco de la Riva, han firmado un acuerdo de colaboración para la realización de proyectos en I+, D+, I en fertilización agraria, con el objetivo de que los agricultores de la comunidad puedan realizar un abonado más racional, para reducir costes y avanzar hacia una agricultura sostenible. Es hacia este objetivo hacia el que se va a encaminar el convenio y además se va a dirigir, tengan en cuenta, a 41.000 agricultores de trigo, que son los que tiene Castilla y León. Tenemos cerca de 900.000 hectáreas de trigo en la comunidad, que significa el 44% en el caso del trigo, el 40%, como bien ha dicho Francisco, de cereales, pero en el trigo tenemos una posición todavía más destacada a nivel nacional, porque en los últimos años se ha ido incrementando la superficie de trigo. Los agricultores han ido eligiendo en mayor medida el trigo como opción de cultivo. ¡Gracias!